bien queremos presentarles ahora en nuestro siguiente nuestro siguiente ponente él es juan regueras y su charla enséñame a caminar solo wordpress en el mundo asociativo él viene desde valladolid y bueno este él nos nos cuenta lo siguiente que cada cada vez son más las asociaciones o proyectos sociales que quieren tener presencia en internet pero no tienen los recursos humanos técnicos o económicos necesarios para llevar esto a cabo es por ello que a través de esta sesión juan nos va a contar si nos va a dar una serie de pautas y herramientas necesarias para acompañar educar en este proceso de digitalización a todas las personas que están dedicando su tiempo o quieren dedicar su tiempo para ayudar a las demás personas bienvenido juan muchas gracias un placer bien juan este voy a voy a comentarles un poco sobre juan dice actualmente trabaja como administrador de sistemas y es formador lleva utilizando wordpress desde el 2009 en diferentes proyectos y desde enero del 2018 en forma parte de la comunidad wordpress valladolid como organizador también ha participado en diferentes jornadas y eventos sobre tecnología que podrás ver en su sitio web juan regueras punto es ya van a ver el enlace por allí y desarrolla un proyecto de soberanía tecnológica llamado nexo social para acompañar a ongs en su proceso de digitalización con software libre van a ver también su web es nexo social punto org y bienvenido juan cómo estás muy bien muy bien con muchas ganas de compartir sobre todo compartir experiencias vivencias y bueno un poquitín bueno pues básicamente contaros un poco bueno pues ese trabajo de acompañamiento como comentabas de diferentes entidades sociales entonces os voy a compartir una presentación perfecto ya la hemos compartido y listo juan el escenario es todo tuyo estupendo bueno lo primero de todo poco que decir ya de en la presentación que acaban de hacer básicamente bueno lo más relevante o lo más importante es que es posible darle f11 para que esté pantalla completa es que creo que la estoy compartiendo desde el navegador entonces es por ello claro y si le das f11 perfecto muy bien ya listo perfecto pues lo que decía que básicamente bueno pues lo más importante de la biografía es que llevo casi 15 años dedicándome bueno pues a participar colaborar en diferentes proyectos sociales entidades del tercer sector ongs asociaciones pues bueno los últimos 15 años de mi vida me llevo dedicando al mundo asociativo tanto a nivel personal como a nivel laboral antes de empezar sí que me gustaría bueno pues dejar claro que todo lo que os voy a contar aquí o todo lo que vamos a ver o voy a compartir está basado prácticamente en experiencias personales de acuerdo experiencias o bien que he vivido yo en primera persona o bien que bueno pues me he visto de alguna forma o de alguna manera involucrado en ese proyecto lo que cuente también evidentemente en bueno pues es la forma o una manera que tengo yo de trabajar con este tipo de organizaciones no quiere decir que sea la única forma de hacerlo o que sea la única metodología que se tiene que seguir de acuerdo pues bueno esto siempre me gusta puntualizarlo previamente para que luego esto no no sienta cátedra como como algo de es exactamente lo que lo que hay que hacer bien poniendo un poquitín las bases o contextualizando vemos que el 45 por ciento de la población de la gente en general tienen dificultades dentro del mundo digital cuando hablamos dentro del mundo digital o de la informática me voy a que seguramente nos venga a la cabeza muchísimas personas cercanas a nosotros que simplemente para lo mejor abrirse una cuenta de correo en un proveedor comercial de los que conocemos tienen dificultades de acuerdo tiene dificultades incluso para elaborar un documento de texto tiene bueno ciertas dificultades a la hora de toparse o conectar con las herramientas digitales partiendo de esa base tenemos que entender también que hay muchas entidades del tercer sector entendiendo por entidades del tercer sector agrupaciones o comunidades de personas que se unen para trabajar bajo un mismo fin claro ese grupo de personas esa comunidad son gente diversa de acuerdo son gente diversa tanto en capacidades como en conocimientos 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 referir refiriéndome a conocimientos técnicos bien lo que yo pretendía con este tipo de proyecto básicamente era dotar o acompañar a este grupo de personas esta comunidad en ese aprendizaje en nuevas tecnologías porque entendía que ellos se tenían que dedicar básicamente bueno pues a los fines de su organización no aprender a utilizar bueno pues una serie de herramientas de hecho bueno pues partiendo de la base de que nadie nacemos sabiendo entonces bueno pues partiendo de esa base partiendo de la base de que bueno pues actualmente hay muchas personas con esa brecha digital y teniendo en cuenta también que hay mucha gente que se plantea dentro de estas entidades del tercer sector para dar a conocer todos sus proyectos actividades que desarrollan y demás crear una página web entonces cuando yo hablo con ellos cuando me reúno con ellos cuando me acerco a visitar esos proyectos que vienen en marcha y hablamos de esa página web que les viene a la cabeza la idea de quiero crear una página web para publicitar todas las actividades que hacemos les viene a la cabeza que es eso de una página web he oído hablar de un servidor que es eso de un servidor un hosting por lo quizás a gente que nos dedicamos dentro del mundo de la tecnología o que trabajamos con ese tipo de herramientas cuando hablamos de dominios hosting nos suena familiar pero tenemos que entender que hay gente que tú le hablas de lo que es un hosting o un dominio y no sabe exactamente qué es eso ni cómo contratarlo ni cuándo hay que pagarlo ni dónde se compran y luego bueno pues dónde guardo mi web con qué voy a hacer mi página web es decir con qué se hacen esas páginas web que yo visito en internet con qué están hechas cómo se crean cuáles son los materiales entonces todas esas preguntas que muchas veces pues a gente que no tiene esos conocimientos técnicos le generan en la cabeza bueno pues una una amalgama de incógnitas lo que pretendemos es resolver o acompañar o enseñar de acuerdo a bueno pues a ir despejando esta serie de dudas que tienen que tienen respecto a estos temas luego otro un concepto sobre el que yo trabajo o mejor dicho me gusta trabajar es la democratización de internet de la web de del mundo digital acuerdo que cualquier persona independientemente de las capacidades físicas de las capacidades cognitivas de los conocimientos que tenga pueda tener acceso tanto internet como a un sitio web a una página web entonces teniendo claro la democratización de estos espacios digitales y teniendo también en cuenta que cuando estos espacios digitales muchas veces bueno pues este tipo de personas contratan unos servicios a nivel profesional con empresas de diseño web de desarrollo web de hosting claro en lo que demandan este tipo de personas es un tipo de servicio más personalizado más de acompañamiento más de educativo no simplemente decir quiero una página web contrato los servicios de un desarrollador web me desarrolla la página web a medida que yo quiero para mi asociación y me entrega al correo electrónico unos datos de acceso que cuando yo entro a esos datos de acceso que me ha proporcionado el desarrollador web me encuentro con esto cuando me encuentro con un panel en este caso sería un cpanel o un panel de administración de wordpress y me he hecho las manos a la cabeza diciendo ¿qué es esto? ¿de acuerdo? porque recordamos que estamos hablando de personas que el concepto de diseño web de página web de dominio no saben o sea partimos de una base en el que esos conceptos que para nosotros quizás puedan ser básicos o mínimos estas personas lo desconocen por entonces no podemos entregarles una serie de herramientas como pueden ser estos paneles gráficos y directamente dejarles a su suerte diciendo bueno pues ya tienes tu página web toma accede y yo me olvido porque tú ya me has pagado por un servicio que es el diseño de la página web de este espacio digital ¿de acuerdo? entonces estamos en este punto en esta situación en el que le hemos entregado una página web un panel de hosting donde la asociación o las personas que conforman esta entidad se vuelven locos ¿de acuerdo? no saben qué hacer con esta herramienta hay una frase que a mí especialmente me gusta bastante que es la educación os hará libres ¿qué quiero decir con esto? que cuando dotamos a este tipo de personas de herramientas y conocimientos tienen que ir juntos ¿de acuerdo? ¿por qué? porque si dotamos de herramientas herramientas son esto paneles de hosting yo te doto de las herramientas para administrar tu sitio web pero hay que dotar también de conocimiento entonces cuando dotamos de herramientas y de conocimientos a las personas ¿vale? lograremos que ellas mismas puedan tomar sus propias decisiones ¿qué quiero decir con esto? muy sencillo cuando yo voy a una asociación que tienen esa idea en la cabeza que os comentaba de oye Juan quiero hacer una página web pero claro queremos que nuestra página web sea de forma sencilla dinámica para publicar las actividades que hacemos yo me siento con ellos y les digo mirad las opciones que tenéis para desarrollar esa idea que tenéis en la cabeza son estas les explico en qué consiste cada una cuáles son sus virtudes y sus desventajas de cada una porque no todo el mundo, o sea, no todo en el diseño web es Wordpress, 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 Wordpress no, a lo mejor hay asociaciones que necesitan únicamente una página estática HTML y CSS, se acabó no un Wordpress con una base de datos no, de acuerdo, tan sofisticado únicamente una página web de cara a mostrar esos servicios que desarrollan esas actividades donde están ubicados, la localización únicamente entonces yo pongo encima de la mesa todas las opciones y les explico, les enseño, les acompaño, les educo por hoy les digo estas son las herramientas en el momento que ellos tienen conciencia de cuáles son todo el abanico de opciones que ellos tienen y cuál se adecua más a sus necesidades ahí ya sobre eso trabajamos y entonces elegimos pues yo creo que lo mejor lo dejo en sus manos yo automáticamente en el momento que les explico eso yo me quedo callado ellos se ponen a debatir en la junta directiva de la asociación y eligen oye Juan, hemos llegado a la en conclusión de que la mejor opción para nosotros es un WordPress estupendo o no, una página web estática perfecto ¿de acuerdo? segundo les explico dónde va a estar alojada su página web si quieren alojarla en un servidor propio en la asociación físicamente o en una Raspberry Pi en una en una placa pequeñita porque a lo mejor una web estática HTML y CSS en una Raspberry suficiente y tienen ellos el control de su propia infraestructura vale que no que prefieren contratarlo fuera tienen dos opciones una o lo contratan en su propio servidor o lo contratan en el servidor de otra persona que lo administre otra persona ¿de acuerdo? opciones tienen luego les doy la opción de que lo administren o lo gestionen en una porción de servidor de nexo social que es un servidor comunitario en el cual yo les habilito un espacio de forma gratuita para que almacenen su sitio web también pues volvemos a saber lo mismo ponemos encima de la mesa las opciones y que puedan elegir ¿vale? entonces todo amén es verdad y mucha gente me ha dicho Juan pero es que eso es mucho trabajazo es más sencillo decir ¿qué queréis? una página web os la hago os la entrego y me olvido porque educar enseñar estar acompañando a una persona en todo ese proceso es delicado ¿de acuerdo? hay que tener paciencia hay que ir despacio caminando juntos ¿vale? es verdad que es un trabajo bueno es un es más tiempo invertido es más rápido lo otro pero lo otro volvemos a lo mismo no es lo que queremos o por lo menos desde nexo social no es exactamente lo que queremos ¿de acuerdo? entonces importante educar luego ¿cuál es el proceso que nosotros desde nexo social seguimos para trabajar con este tipo de entidades? primeramente un diseño colaborativo primero en un sitio web ¿cuál es lo básico? primero el escaparate ¿de acuerdo? lo que es el diseño de la web ¿qué contenido va a tener? ¿qué queremos que tenga la home? ¿queremos que sea una landing page solo una única página o queremos que haya un menú con pestañas que cada una te lleve a una página diferente? ¿de acuerdo? entonces diseño colaborativo nos ponemos todos juntos en en formato asamblea papel y bolígrafo y a diseñar colaborativamente esa página web segunda fase ¿de acuerdo? servidor autónomo autogestionado es decir ¿queremos ser dueños de nuestra propia infraestructura y con ello preservar nuestra privacidad? ¿o queremos que nuestro sitio web esté almacenado en un servidor de terceros que no sabemos dónde está ese servidor no sabemos en qué empresa entonces también tomamos esa decisión como veis es un proceso que en cada uno de los pasos tomamos la decisión de forma colectiva tercera fase ¿de acuerdo? wordpress para todos ¿por qué digo wordpress para todos? porque si la página web va a ser una página web en la cual van a necesitar subir contenidos de forma recurrente actualizar contenidos y demás y no quieren hacer de forma repito autónoma la mejor opción indudablemente si no saben código y demás es wordpress de hecho yo aquí en España trabajo con muchas asociaciones que tienen montada porque fue su decisión que tomaron sus páginas web con wordpress de hecho hay una asociación que trabaja en el ámbito juvenil que hace intercambios europeos con otro tipo de asociaciones entonces esa asociación por ejemplo llegó a la conclusión de que ellos solos querían gestionar su propia página web con evidentemente un par de clases formativas de cómo se maneja wordpress cómo se sube contenido y demás pero llegaron a la conclusión de que ellos querían administrar su propio wordpress entonces se montó la página web en wordpress otra asociación que trabaja con personas con esclerosis múltiple de aquí de Valladolid también tomaron la decisión de que ellos querían ser dueños de su propia gestión de contenidos por lo tanto volvimos a montar la página web en wordpress pero luego hay otra serie de proyectos que decidieron que preferían una web estática sin necesidad de utilizar wordpress y por último soberanía digital repitiendo un poco lo que ya os he contado tener la capacidad de decisión de cada una de las fases del proyecto cada una de las fases de este proceso de digitalización de empoderamiento pregunta que mucha gente se hará y mucha gente me hace ¿es necesario presupuestarlo todo? no de acuerdo la respuesta repito bajo mi punto de vista es no ¿por qué no? y es mi o sea repito es mi visión no quiere decir que sea visión universal ¿por qué no? muy sencillo porque no todo en esta vida es el dinero ¿de acuerdo? partiendo también de la base de que yo trabajo por y para las organizaciones del tercer sector entendiendo que hay muchas entidades sociales pequeñas asociaciones pequeñas comunidades que les cuesta obtener ingresos obtener financiación para mantener bueno pues la asociación pagar gastos de luz agua actividades como para encima coger y decir yo bueno pues os voy a hacer un presupuesto una página web de me lo voy a inventar dos mil y dos mil y pico euros no tiene sentido ¿de acuerdo? cuando mi idea es ayudarles acompañarles empujarles fomentar que tengan su visibilidad en internet ¿de acuerdo? presentándoles un presupuesto elevado host mantenimiento diseño web no sé qué lo único que hago es quitarles las ganas en vez de animarles fomentar que tengan ese espacio en internet haciendo esto evidentemente tiramos para atrás esa ese abismo esa semillita de ilusión ¿vale? no quiere decir y repito no quiere decir que haya emprendedores gente joven que tenga su empresa de diseño o desarrollo web y tengan que hacer evidentemente los presupuestos para ganar dinero para comer para pagar las facturas ¿vale? pero desde nexo social no es el objetivo ¿de acuerdo? no son la misión ni los valores del proyecto nexo social tiene otros objetivos ¿vale? no es ganar dinero ni hacer presupuestos es verdad que lo que sí que les decimos a estas asociaciones es tener vuestra página web visible en internet en un servidor tiene un coste intentamos ajustar ese coste si no quieren pagar ese coste les decimos en nuestro sitio web en nuestro servidor de nexo social os proporcionamos una porción de espacio para de forma gratuita si estáis empezando con el proyecto no queréis tener ese coste de hosting de alojamiento pues esa es la opción ¿por qué? el tiempo es oro el tiempo es oro el tiempo es oro me refiero a la parte técnica ¿de acuerdo? la parte que más me toca a mí ¿por qué digo el tiempo es oro? porque el mantenimiento de los servidores de nexo social o el despliegue de los servidores para estas asociaciones porque claro cuando una asociación dice oye Juan quiero montar mi página web en un servidor en Hedner una empresa alemana de servidores pero claro son servidores vps vps me entregan una pantalla en negro y yo ahí no sé qué hacer entonces yo desmonto el servidor claro para yo no invertir una hora de la tarde o de la mañana en desplegar o en bueno seguir los pasos para desplegar una infraestructura óptima segura etc de servidor que hago automatizo de acuerdo después de muchos años instalando servidores gestionando servidores y demás en lo que he hecho para optimizar mi tiempo es evidentemente automatizar automatizar con una serie de herramientas técnicas cuáles son estas herramientas técnicas o cuáles son estos ingredientes pues estos ingredientes son wordpress evidentemente wordpress en en línea de comandos que es lo que conocemos por wp cli ¿de acuerdo? o wp click luego tenemos automatizadores como ansible sistema de contenedores como nxt y bueno pues los servidores con los que yo trabajo que me gusta bastante por temas de calidad precio son los servidores de ¿de acuerdo? luego está una vez que tenemos estos ingredientes ¿cómo llevo a cabo la automatización? o sea de tres formas o a tres niveles lo he igualado para que a lo mejor bueno pues algunas personas que bueno se manejen toda esta parte técnica a lo mejor bueno pues les resulta familiar lo he igualado a las comidas ¿de acuerdo? la típica comida de la abuela casera a fuego lento que nos puede llevar pues esos tres minutos y medio cuatro minutos ¿de acuerdo? bueno pues es una un despliegue de infraestructura de ecosistema bueno pues más paso a paso a mano ¿de acuerdo? comando por comando un poquitín más más lenta luego tenemos la típica comida rápida que compramos en un supermercado la metemos en el microondas y la tenemos lista por dos en un minuto la tenemos ya lista para comer bueno pues es una infraestructura semiautomática semiautomática tenemos la mitad automatizado y la otra mitad hay que hacerla a mano y luego ya tenemos por último la comida rápida que la comida rápida ya es todo automatizado que directamente en cinco segundos lo tengo lo pido quiero un servidor montado con estas características ¡pumba! desplegado en cinco segundos ¿vale? ahora os enseñaré bueno pues cómo funciona todo esto o cómo yo lo tengo montado desplegado para seguir estos estos pasos y luego el proyecto que os llevo hablando durante toda la presentación es el proyecto Nexo perdón Nexo Social ¿en qué consiste este proyecto? muy sencillo ¿de acuerdo? en educar acompañar asesorar y proporcionar herramientas libres a proyectos sociales ONGs asociaciones a ver no lo han dicho a lo largo de la presentación pero lo matizo ahora Nexo Social no es un proyecto enfocado a trabajar con empresas de hecho de hecho alguna empresa se ha puesto en contacto con el proyecto y ha dicho oye queremos participar colaborar no perdón no por una sencilla razón porque es un proyecto sin ánimo de lucro por lo tanto al ser un proyecto sin ánimo de lucro es un proyecto educativo es un proyecto que busca otros objetivos no la rentabilidad de hecho los servidores todos los gastos que tienen Nexo Social salen directamente de nuestro bolsillo ¿vale? entonces no no tenemos rentabilidad ni beneficio de ningún sitio ¿vale? entonces eso es importante que tenéis ahí abajo como veis en la presentación bueno pues los datos de contacto en caso de que bueno pues queréis más información o ponéis en contacto con nosotros o lo que sea por lo tanto también no lo he dicho a través de este proyecto impartimos cursos de formación talleres formativos en todo tipo de en todo el abanico de bueno pues la diversidad de tecnologías herramientas para bueno pues eso en lo que decíamos para tanto colectivos personas a nivel individual asociaciones proyectos sociales entonces todo eso pues intentamos repito a través de la formación y a través de la educación pues crear personas críticas a nivel digital pues voy a poner voy a compartir un segundo para enseñaros lo porque sí que es interesante aquí aquí bien y y y contengo dos pantallas estoy viéndose vale ya perfecto, voy a ampliar un poquitín para que lo veáis mejor vale, este es uno de los servidores de nexo social como os comentaba, como hacemos el despliegue ese tan rápido de 30 segundos pues yo lo que tengo aquí básicamente es tecnología de contenedores aquí tengo montada una infraestructura de, pues tengo un servidor de icecast un mamble un, bueno la web de nexo social un pad, bueno, diferentes tecnologías y herramientas entonces como de una asociación me dice Juan, mira una de las asociaciones con las que estamos empezando a trabajar que se puso en contacto con nosotros es una asociación de cooperación internacional que se llama Puentes y tiene aquí con nosotros alojada la página web por los puentes entonces como es un WordPress lo que tienen ¿cómo hago el despliegue? pues yo tengo aquí preparado bueno ¿qué le han puesto? voy a ponerme ahí yo tengo aquí preparada una imagen personalizada de WordPress ¿de acuerdo? basada en Debian entonces yo en esa imagen ya tengo las configuraciones de seguridad todo ya preparado entonces yo lo único que tengo que hacer es tan sencillo como lanzar pues por ejemplo vamos a poner contenedor 1 2 3 4 5 y 6 ya está creado contenedor con un WordPress en esta IP lo tengo que mapear bueno pero eso no es no es mayor eh mayor cuestión pero ya tengo un WordPress preparado para una asociación limpio esa es una opción otra opción que también tengo que ya os la he comentado es la de WP click ¿de acuerdo? de WordPress ¿qué tengo yo preparado? pues tengo aquí tengo en aquí tengo un script donde me despliega todas las configuraciones desde el servidor en SQL en Ginex y abajo tengo la instalación de un WordPress en base a los parámetros de W2 ¿de acuerdo? con pues eso en dominio que esto habría que cambiarlo por lo que corresponda ¿de acuerdo? los plugins a instalar temas entonces yo esto lo único que hago es vas ejecuto el script ¿de acuerdo? y ejecutaría el script dentro de un contenedor para encapsular y vuelvo a tener un WordPress instalado limpio ¿de acuerdo? de forma automática esto que hace un par de años lo hacía todo a mano pum 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 claro me decía una asociación Juan montame un WordPress en nuestro servidor claro cogía yo y a mano pum 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 llegó un momento que dije Juan estás haciendo el tonto porque me dedico a hacer esto día tras día tras día y dije pues voy a automatizarlo para dedicarme a lo mejor mientras esto se está haciendo me dedico a dar una clase formativa a la asociación de dos horas de cómo manejar el WordPress que se está instalando por ejemplo ¿vale? entonces bueno pues esta serie de procesos poco a poco bueno pues lo fui lo fui automatizando no quiere decir que esto sea la perfección repito ¿de acuerdo? esta es la forma en que yo lo hago que seguramente hay formas mucho mejores de hacerlo seguramente pero bueno con el tiempo que yo tengo porque claro tenéis que entender también que este es un proyecto en el cual no es mi trabajo principal yo trabajo en una asociación como formador como técnico de sistemas esto lo hago en paralelo pues bueno pues tampoco o sea no tengo todo el tiempo del mundo bien Juan muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido ahora nos está saludando Lina Saldarriaga que dice que genial este proyecto yo he trabajado con organizaciones sociales en Colombia y esta es una de las necesidades actuales poder compartir y registrar en la web lo que hacen pues sí hoy en día no hay como no estar tener presencia en la web no es que sea una cosa de ahora no ha sido ya de hace años pero en este contexto pandémico pues no hay otra opción entonces y bueno esto que nos cuentas el proyecto de ustedes es como educativo no es hacer ayudar a otras asociaciones que son también bueno acá pues existe lo que es la economía popular y solidaria en Ecuador que dentro de este sector están las cooperativas están las asociaciones y claro esta es una necesidad ¿no? tener presencia en el internet y ser autónomos bueno sobre todo ser autónomos que es un poco lo que nos estabas contando ¿no? no solamente montar la página web te ayuda y ya está sino también ayudarte que tú puedas gestionar tu sitio web y una pregunta porque ya se nos acaba el tiempo nos quedan cuatro minutos ¿has tenido proyectos educativos que hayas abordado con un nexo social proyectos educativos a los que hayas tenido que apoyar hechos con Wordpress y si es así ¿cuáles de estos que hayan tenido te gustaría destacar? esa es una pregunta y lo otro es la curva de aprendizaje en la experiencia que ustedes han tenido con las asociaciones ¿cómo ha sido la curva de aprendizaje? si te parece que es posible que se pueda enseñarte esto también en el sistema educativo la primera que me hacías sí hemos tenido experiencias con entidades en bueno pues diferentes cursos talleres lo que os mencionaba anteriormente en bueno pues tecnologías de diseño web en manejo básico de ordenadores ¿de acuerdo? pues diferentes organizaciones que tienen bueno pues dentro de sus asociados personas pues sobre todo he trabajado con personas mayores ¿de acuerdo? que bueno pues querían simplemente conocer cómo se hace una videollamada algo que para nosotros es básico esto que estamos haciendo ahora mismo pues había personas mayores que querían comunicarse con sus nietos y no sabían cómo hacerlo pues cositas muy básicas y respecto a la curva de aprendizaje depende mucho de la persona ¿de acuerdo? hay personas que a lo mejor con una atención personalizada explicándoselo despacio con su debido tiempo su proceso enseguida lo captan y captan el concepto y hay otras personas que a lo mejor la misma metodología que has usado con una persona la tienes que cambiar porque esa metodología no funciona para explicar a lo mejor cómo funciona una videollamada tú lo explicas a una persona de una manera pero esa manera para otra persona no sirve tienes que cambiar la metodología y creo y afirmo que es muy importante incluir este tipo de enseñanzas dentro de la educación formal porque yo sí que es verdad que estos talleres formaciones las impacto dentro de lo que se considera la educación no formal ok perfecto Juan muchísimas gracias gracias por contarnos este proyecto perfecto eh